No queda tiempo para más Un día menos, un día más Chega el final de esta edición Y ya de ser que voy a escuchar La próxima semana De un mismo día Mundo robo 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 This is Rock and Roll Radio Stay tuned for more rock and roll Gracias por ver el video